Muy bien, nunca había segundo tiempo, no había de correr, no había faltado tiempo para el estar. Unimos niños más de, nunca más no había de ciencenar, no había de correr, 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 ¡Hala, no! Es un peligro de los que hemos dado, buen compañero va, ¡Que cada uno de los que está! ¡Hala, no!